Dime dónde va, pobre diablo, dime si es que tan desheredao, pues sin menudos cabrones, soy caballo sin establo, hoy es tan echado del infierno, que dicen que es que te falta un pecado. Yo quise quedarme dentro, prometí estarme callado, pero ni con mi silencio, y siendo yo muy diablo. Demonios son mis temores, demonios tanto llanto, demonios en el mar de dudas, donde se asusta el espanto, que el diablo es el olvido. Porque el olvido es llenarse las venas, perder la primavera, buscar lo perdido, quitarse los muebles de la cabeza, soñar que despierta y en un barco un día. Yo me mantengo con el alma en vela, quitándome las penas, soñando contigo, quemando más leña, echándole más tela, probando el sabor de una copa de vino. Demonios, vete al infierno, y vete donde no te tengas al lado, que el infierno es uno así, en un desierto de llanto. Y que el infierno solo te quema, cuando nunca el fuego te ha quemado. Y habiendo ardido piensas, ya no te hacen falta mantos, yo solo tengo mi hoguera. Ven, vete que te, vete que te, y vete que te estoy esperando. Demonios son mi temor, demonios tanto llanto, demonios en el mar de dudas, donde se asusta el espanto, que el diablo es el olvido. Porque el olvido es chinarse la vela, perder la primavera, buscar lo perdido, quitarse los muebles de la chaveta, soñar que despierta y en un barco un día. Yo me mantengo con el alma en vela, quitándome las penas, soñando contigo, quemando más leña, echándole más tela, probando el sabor de una copa de vino. Yo me mantengo con las pocas cosas que yo tengo, con mis sueños, con mi alma y con mi cuerpo. Yo me mantengo con las pocas cosas que yo tengo, con mis sueños, con mi alma y con mi cuerpo. Yo me mantengo con las pocas cosas que yo tengo, con mis sueños.